Uh-oh-oh-oh El negrito claro, azula Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, uh-oh Tú me robaste el corazón como una Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puedes negar Criminal, recriminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tu criminal, uh-uh-uh-uh Criminal, recriminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, recriminal, uh-uh-uh-uh-uh De lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado Criminal, baby Similar, no le pido por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Baila, pues, pero con coraje De la que te apita que aquí te supe el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como una Bebé yo no puedo negar Tú me siento por ti no puedes negar Criminal, recriminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, tú, criminal, uh-uh-uh-uh replacement Criminal, recriminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, recriminal Como tú, no, así, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo a verme, tú debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña No te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tú me dejes de pensar Tú me dices que yo me dejes de llevar Se da porque tienes un flow demasiado de recriminal, baby Criminal, recriminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, tu criminal, ah Criminal, recriminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, recriminal, ah Criminal, recuerdo, antes me lo vi La final, la final, la fórmula Yo no te quiero ver Competverte, ciencia, ciencia, ciencia... No me viene deother Qué Day, bens de mí, qué plan が A nhất, la Hence, ciencia, ciencia, ciencia A Force, ciencia, 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 ciencia... Mudre, por la bienestar, ciencia Ciencia, 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 ciencia конт wropulco Gracias.